La tierra, nuestro hogar, en ella vivimos, en ella trabajamos. Somos Barrick y contamos con 25 minas en operación en Chile y el mundo. Con tecnología probada y de vanguardia, cumplimos altos estándares en cuidado medioambiental. Confiamos en el futuro, creemos en la minería responsable, como en la mina El Indio en el Valle del Elqui, donde se implementó el cierre ambiental pionero en la minería chilena. Somos Barrick, nuestro compromiso es la minería responsable.